Siempre lo describen los pacientes como el peor dolor de su vida, y es muy característico cuando llegan a la sala de urgencias, la mano en el pecho, ¿no?, sudorosos. ¿Qué cosas son las principales que ves tú en las ambulancias? ¿La gente se corta, la gente tal, la gente choca? ¿Qué es lo principal que sucede? Justo, Jordi, esa es una de las preguntas forzadas que siempre nos hacen. ¿Qué es lo que más ven? ¿Qué es lo que más sucede? Y en realidad todos nos dejamos impresionar o nuestra primera visualización es un accidente vehicular, es un accidente en la vía pública, y sin embargo no es así. Las emergencias médicas en el domicilio, en la vía pública, son las que nos embargan más o nos demandan más dentro de la ciudad. Acá me refiero a eso, a enfermedades de los pacientes que no se tratan, que no le dan una continuidad, no hay un seguimiento, no hay un manejo. Sufren una complicación y esa complicación nos lleva a una urgencia. Entonces, tenemos el claro ejemplo, la persona puede sufrir un infarto manejando su vehículo y él mismo puede provocar un incidente y a su vez generarse una lesión. Hay muchos infartos, bueno, yo últimamente, no sé si será por mi edad o tal, pero escucho a mucha gente que tiene infartos. Había escuchado, doctor, doctora, de que si tú toses y respiras fuerte, te puedes ayudar. ¿Esto es cierto o no es cierto si estás solo? Yo creo que primero tendríamos que definir o tendríamos que explicarle a la gente cuáles son los síntomas para poder nosotros identificar que el paciente está teniendo un infarto. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, puede ser dolor en pecho dirigido hacia el lado izquierdo, ¿no? Ah, donde está el corazón. Donde está el corazón. Empiezan a sentir adormecimiento. Pudiera ser dolor que se irriga o que, perdón, que se irradia hacia la mandíbula. Dolor en la boca del estómago, ¿no? Famoso es que es mi gastritis, pero realmente no era eso, ¿no? Sino que estaba empezando un infarto por ahí. Siempre lo describen los pacientes como el peor dolor de su vida. Y es muy característico cuando llegan a la sala de urgencias, la mano en el pecho, ¿no? Sudorosos. Sienten que no pueden respirar. Entonces, uno ya lo identifica. Pero realmente en casa creo que es muy importante saber esto para saber efectivamente qué voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Entonces, si sientes esto, si sientes todos los síntomas que acaba de decir la doctora, hay una posibilidad de que sea un infarto. No se puede ser seguro. Ok. ¿Qué hago? Bueno, pues primero avisarle a una persona que esté cerca, ¿no? Si estoy yo solo, comunicarme de inmediatamente al 911, ¿no? Que es la línea de emergencia aquí en México. Y avisar, hola, dar tu nombre, dirección. Parece que estoy teniendo un infarto, ¿no? Normalmente, en muchos casos, sí te da tiempo de hablar, decir, ¿puedes hablar a pesar del dolor? Pues sí, por lo regular es que sí, sí, digo, hay algunos infartos que son fulminantes, ¿no? Pero sí tenemos un rango de tiempo donde podemos activar este sistema de emergencia. Ok. En aquellos casos que sí hay un rango de tiempo, ¿cuánto tiempo será en promedio? Sé que cada caso es distinto, lo entiendo. Pero ¿cómo cuánto será en promedio? Pues yo creo que lo más importante sería actuar en los primeros 15 a 30 minutos. Ok. Yo leí, me mandaron un Instagram o, bueno, no sé, un posteo, que si estaba solo y sentía exactamente todos los síntomas que acaba de decir la doctora, que funcionaba, que tosiera fuerte y respirara profundo. Así, por cuatro, cinco, o sea, bueno, el tiempo en lo que iba llegando al hospital. ¿Funciona o no funciona, doctor? Sí, sí funciona, se llama RCP por tos. Ahora, definitivamente yo no recomendaría que te subieras al carro con eso, no, mejor utiliza ese tiempo para activar, para que llegue la ambulancia. ¿Por qué? Para que evitemos efectivamente estos accidentes mientras vamos en... O sea, no subirme yo al coche si vengo solo. No. Ok. Y si llega la ambulancia, es que a mí me daría pavor, o sea, a veces con las pizzas tengo broncas. No. No, el sistema prehospitalario cada vez está funcionando mejor, ¿eh? Y digo, de hecho, aquí tenemos el ejemplo. Por supuesto, digo, ciudades como la nuestra, aquí la Ciudad de México, tiene tiempos de respuesta variable por el tráfico, ¿sí? Pero, por favor, sí es indispensable, porque la otra, el radiooperador también te puede ayudar para darte las indicaciones que se deban seguir. Y si estás acompañado, le puede dar indicaciones incluso sobre lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que en teoría todos tendríamos que saber, ¿eh? Exacto. Porque por cada minuto que pasa, sin que una persona reciba reanimación cardiopulmonar, la mortalidad se eleva 10%. ¡Guau! ¿Qué quiere decir esto? Que a los 10 minutos de que la persona se colapsó, si nadie inició reanimación, el paciente lamentablemente va a fallecer. Háganlo, porque estoy de acuerdo. Si sabes, es más fácil reaccionar, ¿no? Rápido, nada más concreto, cada uno en su área. Díganme qué es el accidente que más ven. O sea, los tres accidentes que más ven, sin explicármelos. Nada más, ¿qué cosas es lo que más ven para que todo el mundo tengamos cuidado con eso? En tu caso, Juan. En la alta montaña, la gente que va a caminar en el Ajusco, es donde hemos tenido un poquito más de problemas y dificultades. ¿Qué les pasa? ¿Se caen en el aire? ¿Se cansan? ¿Qué pasa? Se pierden. Se pierden. Se pierden. Uno, pérdidas, la gente que se pierde en la montaña. Dos. En cuestión de rescate, la ciudad está construida de manera muy inusual. Entonces, muchas veces lo que más tenemos es el rescate vertical. Porque todas las unidades habitacionales, las casas que están hechas, pues como la gente puede, tiene muchas escaleras chicas. Entonces, muchas veces no es que la persona haya sufrido algún accidente, sino que esté enferma. Y el simple hecho de sacarla de su domicilio ya implica hacer un rescate donde tenemos que poner cuerdas y polipastos, utilizar camillas especiales para poder bajar a esa persona enferma y entregársela a nuestros compañeros. Ok. Está bien interesante lo que acabas de decir. O sea, sí es cierto, mucha gente tiene una casita, un predio y empieza a hacerle más y más y más y más pisos arriba y pone la escalera aquí y pon tal y no son funcionales. Y el día que alguien está enfermo, tiene una emergencia allá arriba, ¿cómo lo bajas? Ok. Dos puntos importantes en tu caso, Jesús. Para nosotros el tema de enfermedades cardiovasculares. Ajá, lo que acabas de decir. El tema del corazón, el tema del cerebro, la hipertensión arterial, la diabetes, son temas que nos demandan mucho la atención. Ok. De ahí, como segundo criterio, serían las caídas. Caídas en vía pública, en domicilio, en centros laborales, comerciales, etcétera. Sí es importante, retomando el tema que acabas de comentar, Jordi, comentarles que el 911 tiene un área que se llama telemedicina. En el momento que ustedes hacen su llamado al 911, el despachador activa un protocolo para que en ese momento la llamada sea monitoreada por un área médica. Y si la persona que está monitoreando la llamada determina que necesita la intervención de un profesional de la salud, en ese momento es transferida la llamada y empieza a dar indicaciones del manejo que se le va a dar. Y simultáneamente se están activando los servicios de emergencia, que en este caso puede ser una ambulancia, una motoambulancia. No repartimos pizza, pero llegamos rápido en las ambulancias. Los tiempos de una motoambulancia se acortan muchísimo. Qué interesante lo que dices. Yo no sabía que había motocicletas ambulancias. Y tienes toda la razón. Va a llegar un experto, va a llegar con equipo y va a llegar más rápido. O sea, estoy en tal, me llamo tal, me está pasando esto, estoy en tal lugar, ¿qué hago? Y entonces ahí entiendo que otra persona que te está escuchando te va a decir, ok, siéntate, o no tomes agua, o se quemó mi hijo. Entonces, digo, voy a decir una cosa que parece una tontería, pero es un mito. Le echas mostaza o le echas agua o qué haces, porque mucha gente no sabe qué hacer. También quiero ir a la parte de cuando la gente se quema, que lamentablemente es algo muy normal. Y ahora de este lado me voy con el doctor. Doctor Edgar, ¿cuáles son los accidentes principales que llegan al hospital, o bueno, en su carrera, para que la gente tenga cuidado con eso? Accidentes automovilísticos, por supuesto, ya sea en un vehículo como tal, en la motocicleta. Cuidado ahorita con las motocicletas, está cañoncísimo lo que está pasando. Caídas y quemaduras. ¿Y este doctor Alejandra? Pues coincido mucho con el doctor Edgar, ¿no? O sea, motos, creo que ahorita es fuerte la cantidad de accidentes que he visto, ¿no? Por motocicleta. Igual, accidentes en auto, caídas y quemaduras. O sea, realmente, digo, compartimos mucho en funciones en el hospital. Y en realidad, digo, esas cifras que comentaste en un inicio es lo que más vemos. Si te cortas un dedo, si te cortas una extremidad, no sé a qué grado. Que se ampute. Que se ampute, así completo, digamos, una cerrada de puerta. Fuertísima. No sé si una cerrada de puerta pueda cortar un dedo, ¿puede? Sí, sí, podría. Ok, bueno, digamos que se cae el dedo, ¿qué hay que hacer? ¿Agarras el dedo, agarras al niño o te agarras a ti y vas al...? Detener el sangrado, ¿sí? Hacer compresión directa. Si ves que está la extremidad ahí, levantarla, ponerla en una gasa, idealmente húmeda, evitar ponerla en alcohol. Una gasa húmeda. Una gasa o en leche, como tú quieras. ¿En leche puede ser? Sin problema. ¿En hielo? No, y me voy a explicar, no directamente. Si tú colocas ese tejido en contacto directo con el hielo, se quema. Entonces, si tú lo pones, por ejemplo, dentro de la gasa, en una bolsita autosellable, y después de eso lo pones ya en hielo, está bien, porque ya no va a haber contacto directo con ese tejido. Eso sí es válido. Y de ahí, por favor, que vaya la persona con la extremidad del objeto pegado, ¿sí? Porque de pronto... ¿Pegado a tu cuerpo? Sí, porque de pronto va por un lado la persona y la otra persona se lleva y llegan a distintos lugares. Entonces, aquello se vuelve un caos. O sea, pero no lo tienes que pegar a tu cuerpo, perdón. No, 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 no. ¿Solo contigo? Sí, solo contigo. O sea, que lo lleven, por favor. Y sí se puede... Bueno, es que ya tengo... Sí se puede reimplantar. ¿Se puede conectar un dedo, una mano? Sí, bueno, si es un corte limpio, es muy probable que si llegas en menos de dos o tres horas, se pueda perfectamente, con microcirugía, reimplantar. Pero si ya dejas que pase demasiado tiempo, está muy contaminado, se maceró, la verdad es que sí. Ok. Ya no. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, saben que suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.